Buenas noches Buenas noches No se oye, buenas noches Oye, aquí hay un video, mira Yusti Va a llegar ya, va a cantar dos temas Y se va a apacarar que hay una buena gracia Que no queremos Porque yo estoy cumpliendo ayer Mira, acá están dos temas y te vamos a ir listo O sea, sigo con la tromba ¿Dónde están mis coniditas? Oye, mira, primero quiero darles gracias a Dios por estar en esta tarima A Buen Andes Que anda aquí con nosotros A la señorita Liliana, a Robert A DJ Oscar, que hicieron lo imposible porque yo estuviera aquí Gracias al alcalde Mira, la canción termina en motivación Cada vez que DJ Pelón pone esa pista Ustedes siempre tengan un grito Yo no sé por qué, pero siempre lo hacen Oye, maestro, cuanto tú quieras Vamos a vacilar Porque yo tengo que darle bueno en estos temas Y cada día nos pide, cada día nos pide Y cada día nos pide, y cada día nos pide, y cada día nos pide ropa Yo quiero que nos pase bien, ¿ok? Los choquen Lo atajo muriendo ahora A miki en el exhi fere que anda por ahí con la sotra ¡Vimos! ¿Q-Vienes? Esto es soca ¡Gracias! Suben la guayna, la guayna, la guayna, la guayna, la guayna, la guayna Suben la guayna, suben la guayna Vamos a cortar su paso y vamos a poder meter solarte 6 Vamos a hacer una cosa ¿Dónde están las mujeres que mandan a la ilき头? ¿Dónde están las mujeres que gobiernan a los hombres? ¿Dónde están las mujeres que les pita la quincena a los hombres? ¿Dónde están las mujeres que les gusta tener pan de novio? Ya va, ya va, lo escuché bien, lo escuché. ¿Dónde están las mujeres que les gusta tener pan de novio? Machos, muchachas, ahí pierdes. Oye, ¿y dónde están los hombres como yo que tienen una, dos, tres, cuatro, cinco? ¡Mano partido, mano partido, mano partido, mano arriba! ¡Pa' que se pegue, pa' que se pegue! Vamos a hacer una cosa, yo creo que estoy junto con la mano arriba. Estoy junto con la mano arriba. No lo dejes caer, no lo dejes caer. Alucren al público, quiero que me amambre al público. Alucren al público. Esta reflexión la apaga en un momento ahí, hermanito. Eso, gracias. Yo creo que estoy junto con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, que se vea. Hasta lo dejes caer, ¿ok? Dice, lo vamos a hacer de esta fuerza, dice Izquierda, derecha 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 Eso Ok Seguimos con la respuesta Hay cariño, no hay cariño ¿Dónde están? Oye, voy a decir una cosa Yo soy de los barrios de Caracas Pero soy magallanero ¿Dónde están los magallaneros? Mira, ustedes saben que Nosotros tenemos un equipo en contra Uno aburrido, uno aburrido Perdóneme, perdóneme Pero hay que nombrar los aburridos, ¿cierto? ¿Dónde están los aburridos de los caracistas? ¿Dónde están la gente como yo, magallanera? Oye Vamos a hacer otra cosa, la mano arriba Magallanera y maraquista Magallanera y maraquista Vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra cosa Que se vean, que se vean Estamos aquí en YouTube Así que lo pueden buscar ahí, ok Como JustinNR, viene, nos fuimos a decir Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda, 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 derecha Ustedes, ustedes, las obras de memoria